Como toda mujer sexy, Yuridia buscó su pose maese sensual mientras disfrutaba de las playas de Tulum, donde se relajó tras una cargada agenda de trabajo. Con un bikini alto floreado, la cantante aprovechó para tomarse fotos en el mar, así como divertirse y hacerle cariñitos a su novio. Luego de estar 25 minutos dentro del agua, decidieron sentarse a la orilla de la playa para tomar el sol. Actualmente, la ex participante de la academia, se encuentra promocionando el tema Cobarde, de su disco 6. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo.